Bueno, seguramente en la próxima rendición de cuentas este tema va a estar en las prioridades. Ustedes saben que en esta rendición de cuentas la prioridad absoluta fue la transformación educativa. La transformación educativa, la ciencia y la tecnología. Y entre otras cosas, nadie tenía previsto, pero así fue un compromiso del Presidente de la República, incorporar de 1 a los 7 millones de dólares este año en la rendición de cuentas para el centro universitario. Obviamente siempre la frazada es corta, son de las prioridades que tenemos, no solo acá, sino en otros lugares donde se genera el hemocentro, porque además participamos en la fundación del mismo y en un compromiso que tenemos de apoyarlo. Creo que además la salud en Paysandú, tanto la pública como la privada, particularmente el hospital y la escuela del litoral, ha tenido por parte de hace una atención absolutamente prioritaria, la incorporación de tecnología. Hace poco estuvimos en la inauguración del CTI, así que yo creo que esto, centro universitario, que además va a tener una vocación muy importante en formación de ciencias vinculadas a la salud, todo lo académico vinculado a la salud pública, tanto de la enfermería como médico, como una demanda que hay casi insatisfecha hoy de gente que venga a estudiar en enfermería que Paysandú está necesitando porque tiene unos cupos y una demanda de todo el país que Paysandú genera. Bueno, seguramente en las próximas instancias vamos a poder resignar recursos para el hemocentro.